Bueno, desde el puesto de control hasta las pendientes con cadena Vamos, 4x4 y salimos Hasta luego 4x4 y cadenas Grudito desde las botellas de vino y champagne Eso se llama Los Techos Y por ahí cerquita pasa una de las pistas de Chapeco Bueno, ahora está bien el camino Y hay hielo Acá ya se hace hielo Vamos a las pendientes Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Un poco más abajo fue donde nos resfalamos La primera vez que vinimos Y nos tuvimos que tirar de la camioneta Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Ahí vamos llegando a las pendientes Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro ita está pasando Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Ya, un kilómetro Y ya está. 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 Listo. Llegamos.